hey corrillito que está pasando bienvenidos de nuevo a mi canal tu canal el canal más duro en todo youtube el de la bestia humana del perfu bienvenido aquí a perfuadicto corrito vamos a estar hablando de un perfume perfume huele rico ok es difícil de conseguir ya ustedes saben cuál es porque obviamente vieron el tónneo y de qué estamos hablando corrito estamos hablando del nuevo lanzamiento de paco raban 1 million golden wood ok este perfume es un lanzamiento para allá va dubai saudi arabia es un lanzamiento para exclusivo del medio oriente igual que el stronger with you leather igual que el stronger with you wood y etc pero corrido esta página de canadá fragrance by no sé cómo lo hacen pero siempre agarran pal verdad de esos perfumes exclusivos y los venden y pues lo envían a eeuu de ahí fue donde yo la conseguí este en verdad que está brutal ok eso vamos con presentación y todo eso y bueno con la reseña que ya yo la he hecho le metido flow a este perfume eso ya les puedo hablar bien la cajita está así corrido cajita básica ahora todavía tiene un poco de celofán es básicamente lo mismo que el one million royal lo único que cambia es en vez de rojo pues está verde y le ponen las letras árabes aquí abajo tiene tu información de barcode verdad la caja no importa yo solamente las voto pero esa no voy a quedar con ella por alguna razón y la botellita corrido típica las botellas de paco raban one million aquí verde sabe las letras árabes aquí que dice golden wood y magna ok pero lo más importante aquí es el color corrido y de primera instancia sin leer las notas lo que a ti te va a dar ese flow de azafrán y nuez moscada y el wood el wood te va a dar a las millas en un perfume bien árabe cuando tú piensas en perfume árabe sabe más o menos de esto lo que tú estás pensando que le siento un poco de vainilla aunque no está desglosado en las notas tiene pimienta es una salida picantita cálida y especiada tiene bergamota las notas pero no se siente entonces tiene cuerito y tiene un iris pero no es un iris de este de lápiz de labio sino un iris más barry más mantequilla no sé si me entiendo que en el fondo tú tienes dos diferentes tipos de wood tiene cuero y tiene sándalo de la cremosidad también el sándalo pero básicamente huele a tiene el adn del one million presente pero yo diría un 20 o 30 por ciento es bien resinoso bien oscuro es bestia ok a mí me encanta literalmente te tiene que gustar el wood para que este perfume te guste si eres una persona que le gusta luz que eres fanática de esas fragancias oscuras resinosas este te va a gustar un montón proyección proyecta como bestia la las tres veces que luce saber literalmente esto proyecta 456 pies dando duro por 45 horas luego se acomoda un poquitito pero esto sigue dando bandazos ok duración en piel te saben cómo es mi piel piel de barni piel de de cocodrilo en la de dinosaurio y me duró 10 horas en piel ya las 10 horas saber olor estaba bien infinitito pero seguía dando sola persona con piel húmeda esto le va a durar 14 15 horas en piel ok este cumplidos fíjate no medio cumplido porque no estuve alrededor de muchas personas solamente mi esposa mi esposa no es muy fanática del wood son verdad no les puedo decir si tiene un factor de cumplidos altos o no pero esto es básicamente un perfume que es más como para gozo personal diría yo las personas que le gusta el tipo de olerse durante el día porque yo soy así y por estar aquí en casa y no necesariamente tengo que salir y me siento aquí me gusta oler me pongo aquí en la mano y bueno durante el día vuelo durante el día se escuchó bien feo pero oler perfume ok este edades un perfume que lo veo maduro verdad esto tiene que ser como de 35 para arriba obviamente para los perfumes no hay edades esto es yo una sugerencia ok y este ocasiones para el frío invierno primavera noche fresca hay que bregaría o donde o donde va a haber mucha gente y tú quieres impactar este perfume en el verano matador demasiado de letal lo encuentro muy pesado ok así que pero nada corrido te saben que yo le estoy corto y preciso ok así que ahí lo tuvieron mi reseña de 1 million golden wood espero que les haya gustado corrido si lo tienen déjenme saber si lo quieren les voy a dejar el link de fragrance by canadá hacen envío solamente eeuu oa canadá no aseguro que tengan en stock yo pongo el link y ustedes pues estén pendientes ok gracias por estar aquí conmigo corrido like comenta suscríbete